Saludamos a nuestros amigos de Papá del Jamoreo Karenilla, los tapiales Río, la gente de La Cobrera ¡Vamos! ¡Fuera! ¿Qué te dice? Vuelves con tu lengua mentirosa una y otra vez Una y otra vez Remueves todo el piso por cada vez que tocas mi piel Que tocas mi piel Pero siempre pones excusas Y no te puedo ver Pero siempre pones excusas Y dice No sabes cuánto duele no tenerte un día más Te mando mil mensajes Pero vos no me contestas Oh, 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 oh Te llegan mis mensajes Pero vos no me contestas Rosamino de la Bajada Y Tajajones, Río Sino Oh ¡Libre! 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 Hoy me siento libre Me cansé De sufrir Libre Hoy me siento libre Me cansé De sufrir Nunca serás suficiente Para los ojos Para los ojos He equivocado No, 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 no Hasta aquí llegó Mi amor Hasta aquí llegó Mi amor Hoy la puedo ver el sol Hoy la puedo ver el sol Caminando con mi amor y mi corazón Hola, puedo ver el sol Hola, puedo ver el sol Caminando con mi amor y mi corazón Eso, muy bien Y sigue, y sigue Muy bien, con el corazón Feliz día, Macri Muy bien Cuando estoy en el campo Mi vida cambia Mi casita me adorbe Esa es mi alegría Hoy me encanto, me callo Ya no se arrepodía Y el amor se despierta Odenar la orilla Ay, caballo, pasión Disfruto y admiro A mi tira montana Que me dio que ser ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué pasión! Yo no me voy de aquí Esto piche Aquí me voy a quedar La Florida Mi tierra me dio crecer Río Grande Aquí me voy a morir Y yo no me voy de aquí Esto piche Aquí me voy a quedar La Florida Mi tierra me dio crecer Río Grande Aquí me voy a morir Y yo no me voy de aquí ¡Oh! Esto piche Aquí me voy a quedar La Florida Mi tierra me dio crecer Río Grande Aquí me voy a morir Y yo no me voy de aquí Esto piche Aquí me voy a quedar La Florida Mi tierra me dio crecer Río Grande Aquí me voy a morir Bueno Con el corazón Taba Estonian Taba Taba Llucho Let 我觉得 Lufo Eh Ya 也可以 Taba